En el marco de la capacitación de jóvenes con más y mejor empleo, la Municipalidad de Marcos Juárez, junto con la Oficina de Empleo, está dictando estos cursos. El curso se llama Curse de Introducción al Trabajo. Está direccionado y orientado a jóvenes entre 18 y 24 años que no hayan terminado todavía sus estudios secundarios, o sea, en curso o que estén incompletos. La base del curso es darle herramientas para que ellos puedan introducirse en la vida laboral, no solamente en la vida laboral, sino que puedan replantearse qué quieren trabajar, en dónde quieren trabajar, cómo pueden completar, junto con la primera experiencia laboral, su formación académica. Como beneficio de este curso, hay una beca estímulo durante toda la duración del curso, que van a ser 26 encuentros. La duración final es un mes, perdón, son tres meses. Los encuentros son martes y jueves, dos veces por semana, en el horario de 9 a 10 y 20. Bueno, los beneficios, volvemos. Está la beca estímulo que la van a recibir durante los tres meses que completen el curso, hay una exigencia de un 80% de asistencia al curso y también tienen como beneficio importante la posibilidad de introducirse a hacer prácticas laborales en entornos reales, laborales de la comunidad de Marcos Juárez. Esto me decías, ¿puede ser presencial o virtual? La modalidad de cursado va a ser presencial y virtual, en ambas. En este caso, la presencialidad se va a hacer en la oficina de empleo y van a ser las dos modalidades en conjunto. ¿Sobre qué rezan los cursos, sobre qué tipo de trabajo? Ese, como decíamos, es el inicio de los jóvenes, adolescentes, a que se replanteen dónde quieren trabajar. Y también la formación que necesitan ellos para desarrollarse a un futuro, ya sea laboral, o completar sus estudios académicos que le permitan conseguir el trabajo que ellos necesitan, o que quieren, o que desean. Aclaramos que esto es municipal, no tiene nada que ver con los cursos, o con los PPP, no tiene nada que ver con los provinciales. No, en realidad, la oficina de empleo gestiona los programas de la Nación y el PPP, o el PORMI, o esos programas, son de la provincia. Son muy similares, pero bueno, tienen otras modalidades. Por ejemplo, como decía mi compañera, las prácticas laborales salen todos los meses, a diferencia del PPP, que es una vez al mes, por ejemplo. Bien, aprovecho para preguntarte cómo están los pedidos de trabajo, porque vemos muchas empresas que tienen una buena disponibilidad. Sí, el tema es que tenemos mucha demanda de parte de las empresas, tenemos pocos varones, porque por suerte se insertan de manera formal enseguida por la gran demanda que tenemos en cuanto a las empresas metalúrgicas. Y tenemos, sí, tenemos mucha demanda de ambas partes también. También tenemos personas desocupadas, un poco mayor, que quedan fuera de los programas estos que comentaba mi compañera. Pero bueno, los invitamos a quien esté en búsqueda de empleo o en cambio de empleo, acercarse acá a Santiago del Estero 880 para dejar sus datos registrados y así tenerlo en cuenta. Decime, para poder inscribirse en el curso, ¿qué deben saber las personas? Tienen que acercarse a la oficina de empleo para hacer la inscripción. Los horarios son de 7 de la mañana a 14 horas, los días lunes, miércoles y viernes. Las inscripciones ya no están abiertas, van a estar abiertas hasta el 29 del corriente. Solamente acercarse para inscribirse. Nosotros le vamos a tomar todos los datos y le vamos a hacer una previa entrevista para ver el perfil, la historia, digamos, los antecedentes, los deseos laborales que tienen, la idea de dónde les interesaría insertarse a un futuro laboral. ¿Es gratuito esto? Es totalmente gratuito y junto con el beneficio que ya hablamos y mencionamos de la beca Estímulo, de la posibilidad de hacer prácticas laborales, está certificado, van a recibir un certificado, ¿sí? Cualquier duda que les surja nos pueden contactar telefónicamente al número 444-891 o al número celular 1555-9747. El horario es de lunes a viernes donde trabaja la oficina de empleo de 7 a 14 horas.